y aquí está nuestro amigo Cari con la quinta, cuarta, cuarta corvinita estas las empatamos ayer están en el huesito muéstralo Cari, buenas compadres ahí con la chispabay esa es de 80 gramos 80 gramos échala bien, ponle en la mano ahí ahí estamos, ahí está su corvinita Eva ya tiene el ceviche listo, distoque bueno aquí estamos en el mar, todavía está bajando, está de baja, está súper movido pero está bueno, bueno ahora estamos esperando que Miguel no me hace tercio con alguna corvinita ahí nos vemos